...del casamiento, hasta el propio Bordaberri cuando dice que él tiene coronavirus, dice yo no estuve en el casamiento, o sea que ya ese casamiento donde esta persona con los síntomas del coronavirus fue a esa fiesta, bueno ha quedado un poco en el centro de la tormenta, pero también inclusive a este tema se le agrega una denuncia a nivel del sistema judicial que ahora te vamos a preguntar a ti, pero bueno que la fiscalía debería estudiar porque se menciona allí en la denuncia que los hijos de esta señora van a visitarla al lugar donde está haciendo justamente el aislamiento y salen sin ningún tipo de problemas generando obviamente los temores lógicos en estos momentos. Entonces, bueno, ella y después también otras personas por distintos motivos están siendo objeto del gran cuestionamiento por parte de las redes sociales, en los medios de comunicación, el tema ha trascendido fronteras y ella ha sido objeto de distinto tipo de análisis, su situación en la televisión argentina, la televisión española, en fin. Uno puede decir, bueno, cómo tratar estos temas, también han surgido voces, justo decirlo, que dice, bueno, paremos con el escrache, no es justo tomar las cosas de esta manera cuando las preocupaciones hoy deben ser otras y deben estar focalizadas a tratar de combatir el virus y controlarlo y que esto no se nos vaya de madre. Pero bueno, muchos aspectos para discutir. Diego. Sí, a ver, el escrache es una cosa que va por un camino y la irresponsabilidad y el delito y la existencia de una responsabilidad penal va por otro lado, que es lo que está investigando hoy la justicia en virtud de una denuncia que realiza quien administra el edificio donde vive la persona en cuestión, que estaría violando las disposiciones sanitarias. Es decir, eso está establecido en nuestro Código Penal. Quien viola las disposiciones sanitarias y se expone y contagia esa situación, está establecido en nuestro Código como un delito de la salud pública. Ni que hablar si vamos un poco más allá y esto termina o desencadena en una muerte. Entonces, la irresponsabilidad de quien sale de su hogar o permite que entre, estando en aislamiento, personas o va al supermercado o va a un lugar con los síntomas del coronavirus, está cometiendo un delito. Ahora, la justicia lo que hace es, digamos, decirle, te vamos a tomar declaraciones después, pero no salgas de tu casa. O sea, hay que volverle a reiterar que no salgas de tu casa. Otra cosa es la cuestión de médicos que puedan realizar incluso una violación al secreto y denunciar o decir quiénes son los pacientes que están infectados, que están sufriendo esta situación o que tienen síntomas y lo publican en las redes. Hoy existe allí un vacío legal. Si bien podríamos ir por difamación y injuria y ese vacío legal que existe con, quien replica a través de chat, porque hoy las cadenas de WhatsApp, de todas las redes sociales son imposibles de manejar, todo el mundo replica algo que escuchó. Entonces, esa información puede ser cierta o puede ser falsa. Y esa situación hoy no estaría contemplada por el vacío legal que tenemos en los delitos informáticos. Ahora, bien, la difamación y injuria está como herramienta para poder acudir, pero tiene que ser algo con real malicia, algo temerario. No, pero yo soy dueño de mis datos y por más que yo tenga los síntomas, tú sin mi autorización podés decir que yo tengo los síntomas. Claro, sí, sí. Con malicia o sin malicia, o sea, ni desguía la juzgo. Claro. Si yo no te autorizo a que tú des los datos, no podés hacerlo. No podés hacerlo porque ahí viene la ley de protección de datos personales. Pero a lo que voy es, acá tenemos que manejar por carriles diferentes. Lo que la justicia investiga, pero aparte en el edificio hay tres torres que están contaminadas, y también lo ha dicho incluso Salud Pública, que 20 de las personas que están hoy en esta situación o que tienen los síntomas, tienen que ver con el primer caso en el Uruguay, que es este el caso. Está claro. Marta. Yo estaba pensando, una cosa es la situación de la señora que cuando ya tenía el diagnóstico de lo que tenía y las indicaciones, elige salir y exponer al resto que sí, ahí pienso que encuadran la figura del artículo 224 del Código Penal, y otra cosa es el escrache. Porque, a ver, que el coronavirus iba a venir al Uruguay era un hecho, que iba a venir antes o después. Entonces, el escrache es lo que a mí me genera molestia, porque entiendo que más allá de la responsabilidad penal que puede tener una persona por el acto ilícito, ¿por qué el escrache? ¿Por qué sentimos la necesidad de replicar cosas con nombre y apellido dañando a la persona? O sea, no en este caso puntual, en todos los casos que se han hecho escraches, yo no estoy de acuerdo. Entiendo que si alguien sabe de un acto ilícito, están los mecanismos para que tengan efectivas las responsabilidades penales, sea la denuncia en fiscalía o donde corresponda. Y otra cosa es salir a replicar en internet generando un malestar hacia una persona, en este caso puntual, de una enfermedad que de la mano de ella o de la mano de quien sea iba a venir al Uruguay. Eso es lo que a mí me molesta, porque me parece que en este momento tenemos que estar todos juntos peleando contra la enfermedad. Y si hay alguien que teniendo los síntomas, teniendo el diagnóstico, elige salir, bueno, que se busquen los mecanismos para, si la persona no es consciente de lo que está haciendo, más allá de la responsabilidad que le completa, bueno, restringámoslo. Señor, usted no puede salir, no lo hace voluntariamente, bueno, lo ponemos acá hasta que usted se cure y no contamine a más gente. Ahora, de ahí al escrache a mí me genera muchísimo malestar. Camino. Sí, yo prefiero porque cuando hablamos de estos temas, alrededor de cada palabra se nos aparece el barrio, el nombre de la persona, etcétera. Y yo preferiría, en mi caso, no manejarlo porque de verdad siento que no tengo información suficiente y además no estoy de todo seguro si me corresponde, a propósito de este caso en particular, emitir opinión. Pero, no obstante, a nivel general, yo creo que sí que hay que decir dos o tres cosas. Primero, que el concepto de escrache es un concepto que no va de la mano de un funcionamiento adecuado de una república y una democracia y un Estado de Derecho, ¿no es cierto? En todo caso, yo me opongo a toda forma de escrache, en todo caso podría mirarlo con nuevos ojos en la medida que las garantías de los individuos estén de algún modo perjudicadas. Quiero decir, cuando por una razón o por otra un criminal que ha cometido delitos, goza de determinadas impunidades y la mano de la justicia de cualquier Estado de Derecho no puede llegar a ese criminal, yo puedo entender las razones que lo expliquen. No parece ser el caso de la actual República Oriental del Uruguay, ¿no es cierto? No sé si soy claro lo que digo, donde un presunto delincuente, un presunto perpetrador de un crimen, a esa persona, la mano de la justicia puede llegar acudiendo y recorriendo los caminos que en la democracia se están dispuestos a través de la separación de poderes y la mar en coche. Incluso, recién al compañero abogado señalaba, uno puede hacer la denuncia, la denuncia tendrá su camino y sobre tal me parece que deberíamos todos calmarnos. De todos modos hay que separar, hay que separar una vez más, creo que ayer lo comentabas vos, yo estoy muy alineado en esa idea, de no confundir el comportamiento de la sociedad con el comportamiento de lo que ocurre en las redes. Las redes forman parte de la sociedad, pero en ningún modo pueden sostenerse que son sinónimos, ¿verdad? Ese es un asunto que a mí me gustaría asegurar. Otra cosa más, sería más absurdo e innecesario escrachar, leyéndole el gráfico, ¿no? Es delito escrachar a la gente con coronavirus. Las personas que tengan coronavirus, no solo no deberían sentirse mal en ser escrachadas, porque ellas mismas deberían decirlo. Ese es el primer punto. Yo tengo coronavirus, por lo tanto, ando con el tapabocas, por lo tanto, estoy tomando las medidas que la autoridad sanitaria me recomienda, por lo tanto, usted sépalo, porque de este modo me estoy cuidando y le estoy cuidando a usted. La gran Bordaberri, digamos. La gran Bordaberri, que fue el primero que... Exactamente, ¿verdad? Y otras personas que de pronto no tienen la magnitud de llegada del ex senador, que también está en esa actitud. Por lo tanto, no habría necesidad para decir, ¡ah, este tiene! ¿Verdad? Porque la misma persona debería decirlo. Estos 50 que hoy tienen... Bueno, vamos a ver si el número hoy en la conferencia aumenta. De todos modos, por las dudas, igual pongo el freno a esta actitud, a esta potencial actitud que pueden hacer, y es que apenas se nos presenta la circunstancia, nos sale el soplón que tenemos adentro, el delator que tenemos dentro, el facho que vive en cada uno de nosotros, controlando lo que hace este y aquel otro, porque en definitiva hago una especie de ajuste de cuenta, que aprovecho esta circunstancia. O sea, cuidado, dijera Cita Rosa, una cosa es una cosa, y otra cosa es otra cosa. Ante esto es responsabilidad individual. Si yo tengo, si soy portador del coronavirus, lo digo, lo manifiesto, me cuido, y con eso cuido a los míos, los míos de la comunidad entera. Y por otra parte, si alguien entiende que alguien cometió un delito, debe enunciarlo en donde corresponde, en los estrados judiciales. Un minuto inicial para tu opinión. Bien, los escraches, este tipo de escraches en las redes son casi como el ADN, pero no de las redes, de muchas personas que utilizan las redes. Porque ya lo sabemos, y después al final, en el próximo bloque te voy a dar un ejemplo de cómo se utilizan bien las redes. Por lo tanto, estoy de acuerdo con Alejandro, no me parece que ese sea precisamente el método, el vehículo para este tipo de escraches. Pero lo entiendo como natural, porque mucha gente, insisto, lo utiliza para eso. Si esta señora, de la que tanto hemos hablado, acá y a nivel internacional, ha cometido un delito contra la salud, es obvio que lo tiene que pagar, quedará en los estrados judiciales ese tema. Y nada. Y ahora sus hijos. Sí, exactamente. Ayer estuvo circulando muy fuertemente también ese parte policial, que creo que la mayoría de los periodistas y muchísima gente lo recibió, donde daba constancia de lo ocurrido allí. Y también consultando con agobados amigos, inmediatamente ponían en marcha ese artículo que mencionaba Diego. A mí me gustaría también preguntarle a Marta, pero no en su condición de abogada, sino en su otra condición de psicóloga, qué hace que se dispare ese mecanismo de una persona que sabe que no está actuando bien, que lo está haciendo de forma irresponsable, que sin embargo parece no importar. Después de la pausa. Cómo no. Ya venimos.